Con una plantilla de seis atletas de las provincias de Matanzas, Santiago de Cuba y Sinfobos, el Centro Técnico de Patinaje Carrera de la Perla del Sur es referente en la promoción de una alta cifra de atletas de estos territorios al Equipo Nacional de Patinaje Carrera, desde su creación hace una década. En la actualidad, con la vista puesta en el torneo nacional selectivo efectual en abril próximo en Santiago Espíritus, pretenden mejorar los resultados del año anterior, atleta y entrenador dan sus consideraciones del trabajo que realizan y su influencia en el crecimiento como deportistas. El año pasado estuve en el selectivo bronce en 100 metros planos y bueno, estoy contenta de haber estado aquí y estoy todavía aquí y he tenido muy buenos resultados aquí a pesar de que la pista tiene sus dificultades, pero me siento bastante orgullosa de estar aquí y el centro técnico me ha hecho mejorar bastante como atleta y al ser más disciplinada y bastante, estoy muy orgullosa de estar aquí aún. Bueno, 100 fuegos me ha servido como un gran entrenamiento que tengo como una preparación para llegar al equipo nacional, me siento preparado, motivado para la competencia, estamos entrenando fuertemente para la siguiente competencia que viene ahora que es el selectivo, a pesar de las condiciones de la pista nos estamos forzando para poder salir adelante. Este año en el centro técnico tenemos una buena base, estamos entrenando muy duro, un tremendo entrenador y cada día nos estamos preparando más y bueno, si se puede y todo sale bien, podremos, sin fuego que puede quedar de primer lugar de todas las provincias de Cuba. Ya llevo unos cuantos años en el centro técnico y me siento bien, me siento bien trabajando con ellos y ayudando a las demás provincias que puedan levantar su nivel. Consciente del trabajo que efectúa por interés de la Dirección Nacional de este deporte con atletas de perspectiva, el preparador sin foguero en las competencias nacionales tiene como rivales a muchos de los atletas preparados por él, al competir por sus provincias de origen. No obstante, su mayor recompensa es ver el fruto de su trabajo. Es incómodo, pero no molesta porque al final es el trabajo de uno que se ve también ahí, el resultado y es el resultado para ellos, el trabajo y el sacrificio de ellos también. Históricamente, después de La Habana, Cienfogos es la provincia con mejores resultados en el patinaje de carrera. Preservar esa condición figura como meta de atletas y entrenadores de la provincia. Este año, por el mal estado de la pista Cienfoguera, Santispíritu será la nueva sede. De tal manera, pierden los sureños la sede de los eventos más importantes de esta disciplina que durante una década tuvieron lugar en la instalación de la Perla del Sur, considerada por especialistas y patinadores como la mejor del país. Deportivas Primitivo González, Noti Sur.